Este estilo está como a 60 yardas Estamos una vez más tratando de hacer una cacería Acá en el estado de la Florida Y no hemos caminado pero ni 5 minutos Ya vemos unos monstruos de iguanas o de garrobos Como lo quieran llamar Estoy mirando uno acá Como unas 10 yardas enfrente de mí Está en posición para tirarse Pero creo que es el garrobo más grande Que he mirado en el estado de la Florida Y tengo miedo a pegarle y que no lo vaya a dominar La idea es de que Gabriel se pueda meter al agua Donde él pueda caer Pero el movimiento que él pueda hacer Ese animal se va a tirar y no lo detiro Pero bueno vamos a pensarle y vamos a ver De qué manera podemos cazar a ese monstruo Porque es un monstruo la verdad Voy a intentar Voy a intentar a esperar Imaginarme dónde él va a caer Para que no se... Si se estira pues Tratar de agarrarlo ahí Estoy nervioso Ese animal es 30 libras Minimo 30, 35 libras Dale pero vamos a ver viejo Tal vez pero trata de ser cuidadoso Me voy a ir a meter por allá Por lo menos vamos a grabar Cuando él caiga si se va No Que se meta Que se vaya para la punta mejor Y allá hay otro Allá en la pared Que se vaya para la punta mejor No lo despertás viejo No lo despertás viejo No lo despertás viejo No lo despertás viejo Qué buen animal viejo No sé cuánto disparo Esa escena viejo No la vamos a cortar Porque lo hice Creo que se los pegué todos Se los pegué todos definitivamente Wow No hombre viejo Aquí está el trofeo papá Salieron melcochas Vamos a ver si podemos disparar de aquel No hombre viejo Ese es un cocodrilo men Míralo No hombre Viejo Se murió ya Ya se murió Por eso es que se Vean esto señores Mira Mira Muertecito Mi tamaño Viejo Había visto un carro como este Jamás viejo Jamás viejo Viejo hasta estoy temblando Si está grande Este animal está grandísimo señores Miren Esta bota De otro lado Miren estas piernas Vean estas piernas Miren Miren No alcanzo No alcanzo A agarrarla Sí que está gigante Miren esto No hombre yo para que quiero más cacería que con esto Y esta otra ahí A otra A donde Si está la hembra No se dice No la hembra La hembra no la vamos a molestar viejo No esa es de dejarla Y ya se murió viejo Este garrabo ya se murió No había sinado Todos se los pegué Todos Todos se los pegué Así que vamos a tratar de cazar otro Vean esto Viejo agarrarlo acá Miren eso Miren Así que vamos a tratar de cazar otro como este No sé si tirarle aquel que está allá Al otro lado ¿Te van a pasar? ¿Seguro? Voy a ver si puedo hacer un cacado Está mejor el otro gran gulón Grandototo que está por allá Hay otro por allá Bastante grande como este Pero a lo mejor Vamos a ir caminando para allá Y a ver si podemos sacar otro O cazar otro monstruo como este No hombre Esto es increíble la verdad Increíble Es un gigante Lo más grande que he visto Le metí con unos cinco Con unos cinco Y ya está muerto Esto ya se murió Bueno Eso es lo más importante Haberlo recuperado Hay un garrobo hasta el otro lado Pero Ya la sospecho Voy a ver Si me da tiro lo voy a tirar Si no lo voy a dejar ahí La iguana que está delante de él Hay otra iguana Oh si Hay una iguana Esta buena la iguana Ya se alertó la iguana Ahí quedó Si ahí está Ahí está Este rifle es increíble La verdad Me imagino que se va a quedar ahí Me imagino que se va a quedar ahí Quiero ver tiro el garrobo Señores La verdad Este rifle Me ha dejado impresionado Prácticamente con la boca abierta Este estilo está como a una A 60 yardas Y esperemos Bueno la iguana Miramos que se hundió Y paró las patas Prácticamente Esperamos recuperarla Pero Ahí está un garrobo Pero no lo alcanzo a ver Se metió entre la maleza Así que vamos a ver Gabriel ¿Te vas a meter? Si Si ¿Está usando el garrobo? Ah ¿Quieres ir por dos pájaros De un solo tiro? Claro Aprovechar el viaje Vamos a ver lo que vamos a divisar Del otro lado No te perdi De vista la iguana No lo veo Creo que está Si no me equivoco Está aquí Voy a ver si le hago un tiro Para ver si lo saco del monte Está Está Fijo Voy a ver si lo voy a sacar del monte De ahí ¿Ok? Está miren Creo que en la maleza del palo A la izquierda Detrás de esa mata Voy a hacer un tiro Ahí voy Ahí voy Ahí voy A ver si lo tiene Yo estoy ahí El primer tiro Prácticamente lo hice para sacarlo del monte El segundo El segundo Si me dio tiro Vamos a ver si Si lo recuperamos Porque esos Cayeron al agua Pero Obviamente Tienen un buen disparo Vamos a ver A la derecha A la derecha Está grandote También ese Como estaba lejos Lo mirábamos pequeño Pero solo un tiro Tiene Increíble Increíble la verdad Esto ha pasado Esto ha pasado En siete minutos Creo que ha pasado esto Porque el primero Lo hicimos rápido Llegando a la introducción Luego detectamos Esos dos Y lo hicimos también rápido Así que Solo voy a cazar otro A lo mejor Y vamos a ver De que manera Podemos cocinar Estos animales Y en realidad Más que todo Venía para Calar un nuevo rifle Así que No sabemos Si vamos a hacer Un video con él Ya que Estoy batallando Con los tipos de pele Y no los encuentro Pero en caso Que los encuentro Vamos a ver Si hacemos un video Con él Es un calibre 22 Luego se los voy a estar Mostrando en el próximo video La cual no sé Si va a ser el primer video Aquel O va a ser este Pero de que Esto está bueno Señores Está buenísimo Yo pensé que estaba pequeño Si es igual Los dos Pero los dos son machos Si No hombre No Si es que pesa Pero porque se miraba pequeño La distancia En un solo tiro La verdad Porque el primero Yo no se lo El primero No se lo pegué Mira Acá Ese fue el primero Creo Ese fue para salir Cuando lo sacaste Pero el otro Se lo pegué bien En el cuello Si Es increíble La verdad La potencia De ese rifle Así que voy a mandarle Un saludo Al viejo A Monchi Ya que él fue el que Me reguló ese rifle La presión Que tiene Ese rifle Es impresionante Créanme que No nos vamos a mentir Un rifle Pequeño Como los de Walmart Incluso yo tengo Una carabinita 25 Que a estos garrobos A esa distancia No les hago nada Y ven Así que Hay una iguana Por acá Hay otro garrobo Por allá Vamos a hacer Un tiro más Y ya Paramos ahí La cacería Y después pasamos A la cocina Y yo también Le voy a mandar Un saludo A A los cacorros A Juancho Y a Hielo Y Hielo Está nervioso No te pongas nervioso No estoy cansado Estoy cansado A Hielo Que le haga Que le haga duro Que le pare al chupo Eso Ya llevo un año Y sigue adelante Y que siga así Hoy a mi amigo Peñita Que está en Los Ángeles También Un saludo Bueno así que Un saludo muy especial Para las personas mencionadas Y así mismo Quiero mandarle un saludo A cada uno de ustedes Gracias por el inmenso Inmenso apoyo A este canal También viejo También quiero agradecer A Duby Detrás de cámara Como siempre El canal de él Va a quedar acá abajo En la descripción De este video Ya que Sin él Pues estas aventuras No son posibles Porque él Créanme que me respeto Detrás de cámara Así que Esperamos traerles Las mejores imágenes Porque créanme Que el primer disparo Fue emocionante Creo que le hice Cinco tiros Ustedes lo van a ver Pero bueno Vamos viejos Los besos Slug que estoy usando Son especial No sé si la cámara Puede enfocar Este tipo De Slug Estoy usando Son de De 33 49 gramos Son especial Porque son como Una bala Vean eso Como una balita Lo cual Lo cual Esto hace Tener un poco De precisión Pero más poder En el otro rifle Del que voy a hablar A lo mejor En otro video Voy a usar Otro tipo De peles En esa Tengo Más precisión Que poder Vamos a cargar Porque Creo que Solo me quedaban Tres Pensábamos Que era La hembra No pero Es criminal Ese 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 Rifle Vamos a ver Si podemos Disparar Una iguana Que está acá Bastante Bueno Pensamos Que es una iguana No sabemos Todavía Pero está Bastante Oculta Vamos a ver Si hay uno Grande Pero No sabemos Si se nos va a tirar Porque nos acaba De tirar Otro Por allá Dios Me chete Yo El sol No me olvide Oh Ahí está 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 bien ¿Suena la vieja? No pero Voy a esperar Que yo Estara larga Solo el cuello Lo miro La cama Es difícil Que pase El peli Ahí Ahí Cuando quiera ¿Vivo viejo? ¿Estás pegado Sí Sí Yo voy a tratar De pegar Otro No 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 Se va a morir Ahí Ya no No va a caer De ahí ¿Crees? No No Va a tocar Subirme Sí ¿Por qué no? Ya se quedó Enganchado Ahí ¿Será? Sí Pero para subir En este árbol Está difícil Bueno Ese no cayó Así que Vamos a tratar De recuperarlo Y pues Si lo recuperamos Con eso Vamos a pasar A la parte De la cocina Porque Como les digo No necesitamos mucho Es demasiada carne La verdad Sí Sí Mira tiradero de sangre Que tiene Sí 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 está muerto Ahí ya Mira como está tirando sangre Vamos a ir Para donde estás Vale Ahí te va Vale Está vivo No Está muerto No Viejo Se miraba pequeño Y mire Como dijo Duby Upale Bueno Con esto Vamos a ver De qué manera Lo cocinamos Creo que Van a salir Sí Unos buenos Chicharrones De iguana Es increíble Esto se lo pegué Después Para ver Si lo Si lo botaba Pero los primeros Dos Se los pegué En la cabeza Y ya Están muriendo Así que Espero No vayan a criticar Este tipo De cacería Ya que estamos Haciendo las cosas Completamente legales Acá en la Florida Puedes cazar las iguanas Que tú quieras Sin ningún problema Lo único que tienes Que tener Es cuidado Dónde las vas a cazar Y con qué Las vas a cazar Obviamente Eso lo puedes hacer Con rifle de aire No puedes usar Este arma de fuego Así que No vayan a criticar Estamos haciendo las cosas bien Aparte Vamos a disfrutar Esta Deliciosa carne Bueno Vamos a acabar El video acá Con los camaradas Vinieron unos amigos De Maryland Que quieren Comer iguana Así que Vamos a empezar A prepararlas A limpiarlas Vean el tamaño De estas animales Impresionante Esas bajan como Por 15 libras Quizás Vean esta cola De igual manera Tenemos otra Por acá Así que Ahorita Vamos a quitar el cuero Y empezar a A lo mejor Las hacemos guisaditas Estilo el sabor Con Con verdurita Vean eso Bueno Ya tenemos acá Una iguana Entre las dos Vamos a tener Como unas 15 libras De carne Quizás ¿Está dura Víctor? Leve Vean eso Yo he mirado Que gente Le limpian Toda la cola Viejo Levantala Para que vea La gente Como se ve Vean eso Sin la cabeza Si no Imagínate Sin nada Y le encontramos Le encontramos Unos Unos Feles De rifles Pequeños Como unos Tres Quizás Prácticamente Eso no le hacen Nada Así que Bueno Le estamos cortando Ya como pueden ver Hasta las costillas Todo Le vamos a No vamos a Desperdizar Nada Cuatro Pedazos Solo de la cola ¿No? Dos Tres Y es lo mejor Si En el salvador Viejo Un plato De esta comida Es carísimo Así que Lo vamos a lavar Con limón Vean eso Tremendos Pedazos Ya después Le vamos a Pasar agua No va a caber Quizás Si grande Si bastante No pero si caben Seguro 20 libras de iguana Minim Vamos a dejar ahí Que se cocine Por un buen rato Para que se ablande Que tremenda Discada Vamos a ponerle Un poquito más De agua No? Si A ver viejo Póngale Pimienta Póngale Orégano Póngale Más Ahí no? Ahí está bien Ahora le vamos a poner Ajo Unos tres ajos Ahí Y póngale Sal No va a pasar También Póngale Más Sin miedo Al éxito Un poquito más Un poquito más Ahí Un poquito más Es bastante Acuérdese Ahí está Y hoy el achiote No Solo vamos a dejar ahí Al ratito que esté Ablandando Se la vamos a poner Achiote Consomé de pollo Chale Bueno Ahí está bien Ahí está bien Chale ahora Achiote Achiostillo Dos sobres Tenemos dos o tres Dos Póngale Ahora sí mezclarlo Bueno Vean Esto ya se ablandó Vamos a ponerle Lo que es Chilangro Toda la verdura Tomate Cebolla Chile Chile Verde Que más tiene Todo Blancro Pinchomita Así que es demasiada comida Pero somos como fegui Ya con toda la carne Ni se ve la verdura Ya con toda la carne Ni se ve la verdura se ve rico esto eso ay casi que no pesa no hombre viejo que rico huele vean eso señores me recuerda la discada de guilota que se preparo el viejo así que saludo viejo mira esto no hombre así que vamos a servirnos y probar esta delicia de iguana un guiso en el disco estilo salvadoreño vean eso y pues bueno a probarla señores hora de probar agarate un pedazo de cola viejo no hombre vamos a ver como queda uy 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 vamos lector mira es el lomo creo mira la colita mira lo mejor esta agarrando este mano mira échale calorito porque si no no hombre viejo yo se que a muchos se les va a hacer agua esto en la boca y tortillas quien hizo tortillas a mano la esposa de de fredin no hombre saludala ahí men honestamente no se el nombre de ella viejo pero pues saludos bueno si veo el video saludos a la esposa de de fredin vamos a checarla quedo blandita te mandaste si no esta blandita esta deshaciendo wow hace cuanto tenian de no comer iguana la neta la neta 23 años de no probar una iguana exactamente y vos Héctor como unos 6 meses de no comer así que coméntame desde cuando no te comes una iguana guisadita uy es una delicia y pues bueno yo no necesito probar eso porque yo ya se el sabor que tiene así que gracias a los amigos por haberme acompañado en esta aventura también gracias al viejo no olviden el canal de el va a quedar abajo en la descripción de este video así mismo la información del rifle que estuvimos usando en este video también así que si les gustó esta aventura regálenme un like déjame un comentario no olvides compartir el video y para esto cazamos no estamos haciendo nada ilegal aparte estas iguanas las aprovechamos al 100 así que muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la próxima